Hola, corazones, bienvenidos de nuevo a otro video del canal. Oigan, hoy estoy contentísima porque vamos a hacer una colaboración con mi querida Dulce del canal Dulce Clean and Home. Ella tiene un canal muy bonito, me encanta su estilo, tiene recetas, organización, limpieza, tiene mucho contenido, así que vayan a visitarla. Después de que vean este videito, se pasan para allá y le comentan, hola, vengo del canal de By Beesan, así que bueno, pues muchísimas gracias. Y también a las que vienen de su canal, muchas gracias y bienvenidas al mío. Bueno, vamos a preparar un delicioso postre, súper fácil y además nutritivo. Así que bueno, las dejo con la receta. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar con esta receta. Aquí tengo este molde, es desmoldable para hacer este cheesecake, para hacer pie de queso y así. Bueno, lo ideal sería usar una charola extendida. Yo no tengo, vamos a hacer uso de lo que tenemos. Así que bueno, pues vamos a ponerle aquí. Yo le voy a poner este plástico, es un plástico envolvente. Se lo voy a dejar aquí y lo voy a poner como que cruzado porque no quiero que se vaya ahí a pegar, digamos, el yogurt. Entonces, lo voy a poner aquí un trozo. Aquí vamos a bajarle y luego le voy a agregar otro trozo por aquí, cruzado, para que a la hora de desmoldarlo, pues no me cueste tanto trabajo. Y bueno, pues aquí ya digamos, ya lo estamos cortando. La verdad es que la receta es súper, súper fácil. No nos tardamos nada en prepararlo. Y es muy versátil. Bueno, aquí yo voy a estar utilizando yogurt. Este es yogurt natural. Si usaras yogurt griego, pues más rico, todavía más cremoso. Pero bueno, yo voy a usar yogurt natural. Vas a decir bien, Ney, pero ¿cómo crees si ya estamos en otoño? ¿Cómo crees que vamos a comer algo muy frío? Sí, yo sé, corazones. Realmente yo lo estoy haciendo así, frío, porque aquí del lado del sureste y los que están en las costas, playas y así, no me dejaran mentir. Hace un calor todavía. Así que esto nos va a refrescar súper rico. Prometo que después vamos a hacer unas bebidas calientes y también para los que están en el norte y en el centro, que ya se siente el frito. Mi mamá igual me dijo, ¿cómo que vas a hacer yogurt así helado congelado si hace frío? Yo, madre, estoy, pero sí sudando la gota gorda. Bueno, yo tengo frambuesas y tengo también por ahí unos, unas, este, blueberries. Entonces, bueno, aquí pues ya es a su imaginación, a su entero gusto. Yo le puse estos. La verdad, puedes ponerle la fruta que quieras. Puede ser kiwi, fresa, mango, piña. Aquí ya es a tu elección. Uvas partidas a la mitad o enteras, ¿por qué no? La verdad es que este, como postre, está súper delicioso. Porque, pues ya una vez congeladito, vamos, lo podríamos hacer en paleta, como tipo moldes de paletas de hielo y así, pero bueno, hoy lo vamos a hacer en este molde para que sea bien fácil. Mira, yo tenía esta bolsita de pistaches, la cual está súper chiquita, tiene 32 gramos y quedó perfecto porque los pelé, los corté. O sea, te estoy mostrando aquí unas bolsitas de snack que tenía y quise aprovechar para ponerle aquí. Así ya no va nada más la fruta y el yogurt, sino también, pues unas nueces por aquí, ¿no? Bueno, mis corazones, esto ya está. Lo vamos a meter aquí a congelar y después de unas cuantas horas, yo lo dejé en total unas 8 horas. Ya está listo, mis amores. Vamos a desmoldar. Miren, yo les puse el plástico porque era súper fácil. En una charola, ya nada más lo sacas y se despega bien fácil del papel encerado. Y ya nada más con un cuchillo y le cortas y salen bien, bien bonitas. Mira, mira qué bonito, mira qué precioso. Esto cortadito así en pedacitos como postre, así a media tarde. Es más, podrías comértelo en el desayuno porque realmente no tiene otra cosa más que cosas saludables y deliciosas. Vamos a cortar aquí una rebanada. Está súper congelado. Y no, hombre, te prometo que esto está súper rico. Como puedes ver, realmente es nada más como que tener el yogurt y la fruta que quieras. La fruta de las que te dije queda delicioso. Le puedes poner chocolate, granola. No, hombre, yo ya me vi con la granola y así. Y bueno, mira, ándele. Vas a decir simple yogurt congelado, pero mira qué bonito, qué delicioso y súper refrescante. Espero, corazón, que te haya gustado este video súper rápido, súper sencillo, pero con mucho, mucho amor. Gracias por estar nuevamente en el canal. Les dejo un beso bien fuerte y un abrazo. Y que tengan una excelente semana. Los quiero mucho, mis amores. Vayan al canal de Dulce y vayan a ver qué rico postre también nos va a presentar ella. Los quiero mucho. Bye. Vayan al canal de Dulce y vayan al canal. Vayan al canal de Dulce y 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 vayan al canal de Dulce.